bien como esta mi gente todo ha sido, hoy fue un día que decidimos salir a pescar y con la misma el cielo se puso negro y hemos tenido que virar desde Corona a Pasaya, son 12 kilómetros este barco del agua, lo único que hace es unos 20, porque el río se pudo a unos 10, entonces le quita la velocidad hoy el mundo va metiéndole de todo nos pasaron, nosotros le pasamos a alguien, nos pasaron ahora a nosotros y seguimos activados, no importa los tormentos y todo, esto es Frankie outdoor, seguimos activados y todavía siguen corriendo por allá por la parte de Estados Unidos el aire del sur está fuerte, fuerte, fuerte y nos pasaron, mirá a ver las gaviotas están enteradas y no sé mira el calor de allá, eso es calor sí, pero no, la fábrica de pienso es la del lado de acá, en los elevadores aquello, en los green leveiros eso es calor la traíamos arriba la tormenta, pero va más rápido que nosotros aquí es donde está el agua, el agua ya está para allá y como se ve está en la cámara ¡Vaya! ¡Ahí hay un fantumba abriendo para allá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, esa! Ahora acá el fantumba... Todas esas personas se las van a ver negras Negras se las van a ver El cielo se entraba completamente Se entraba completamente ¡No! ¡Oh! Vi un rayo, vi un rayo por allá Vamos a ver si vuelve a pasar ¡Oh, sí! ¡Hay cola! Hay cola en la rampa Ahora empieza el aire a empujar a los barcos contra la rampa ¡No! ¡Amazing! ¡Amazing! Me encantan las tormentas ¡No me encanta la tormenta del rost del cielo! ¡Por eso que nosotros somos así! ¡Audor! ¡Audor! Me llevo el aire Me llevo el aire Me llevo el aire Ponte de frente así para allá ¡Audor! 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 Pero seguimos, ok ¡Audor! 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 ¡Audor!